La Lupa 17 minutos pasaron de esta tarde de las 18 horas de La Lupa Estamos haciendo el atardecer con vos Bueno, esto que escuchamos no es el programa de Susana Jiménez Disto mucho de ser Susana y los que están aquí de ser los susanos Pero tiene que ver con que estamos en línea con Cami y la mestre Hola Cami, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sebas, ¿cómo estás? Nos encontramos en Avenida Corrientes al 1280 En el Teatro Loblam en Brives Donde hoy la diva número uno, Susana Jiménez Se despide de su obra Fiel de Judas Recordemos que es una obra dirigida por Arturo Puy Que subo casi ocho meses en cartel Solo se suspendieron unos días en vacaciones de invierno Y que fue la propuesta más exitosa del año Ya que se llevó tres premios hace por su producción En scenografía y obviamente por la diosa número uno Cami ¿Cómo? Sí No, disculpame, quería saber Perdón que te interrumpa ¿Hay mucha gente ahí haciendo la cola? Sí, hay gente Todavía no se acumuló mucha gente Porque obviamente faltan dos horas todavía para la función Pero hay gente y acá estamos con Lorna, la fan número uno de esta Me imagino que está todo vendido Bueno, bueno Sí, está todo vendido Mirá, yo recién pregunté Y quedaba solo una entrada Me dijeron ¿Tenés idea del valor de la entrada? ¿De cuándo más o menos? De los números Y la más cara está a 700 pesos Ajá Y después va bajando Claro Bien, bien, bien Bueno, pero evidentemente Al ser las últimas funciones Va a estar eso que estallando de gente Así que Obviamente ¿Y con quién estás? ¿Con quién estás en la puerta, Camí? Y estoy con Lorna, la fan número uno Dale Que te la voy a presentar Está como loca, imaginaste Hoy, su última función Y aparentemente no sabemos que va a ser Susana Jiménez el año que viene Ajá Así que voy a hablar con... Dale, dale Adelante, adelante Hola, Sebastián Bien, ¿y ustedes? Bien, bien Bueno, Lorna, contame expectativas para las últimas dos funciones Del gran espectáculo de Susana Las mejores Hoy Susana llegó un poco más temprano que otros días Llegó antes del comienzo del programa de ustedes Así que bueno, la pude saludar Darle un regalo Felicitarla Claro, porque Vos tenés acceso ahí a... Libre a todos lados, ¿no? Me imagino Privilegiada O sea, afuera ya conozco bien cómo se maneja la cosa Porque vine todo el año En cuanto a ver la obra Lamentablemente no Porque bueno, es un éxito Está siempre lleno Y lamentablemente Con hoy van a ser solamente 22 veces que pueda ver la obra, ¿no? ¿22 veces? Sí Espectacular Si yo hubiera tenido libre acceso, como preguntabas vos Yo no la hubiera visto 22 veces la obra Sino que la hubiera visto todos los días Claro Todas las funciones Los sábados que tiene dos funciones La hubiera visto dos veces Me imagino, me imagino ¿Y qué le regalaste a Susana? Porque por allí me contaron que un regalo muy especial ¿Se puede contar? ¿Cuándo? ¿Hoy? Sí, por ahí Pajarito me contó que iba a recibir un regalo muy especial de parte tuya No sé si hoy o... O ayer le regalé mentitas Y hoy a Susana le gustan las mentitas Y hoy le regalé un libro y una remera Qué grande, qué grande Bueno, me imagino que con todas las expectativas para estas funciones Y bueno... Sí, porque más allá de mi amor por Susana Todo indica que la de esta noche a las 22.30 Que es para la función que tengo entrada Va a ser la despedida definitiva De Susana del teatro Porque le encantó la experiencia Todo lo que vivió, lo que se generó con la gente Pero bueno, obviamente fue muy cansador Porque desde el 19 de marzo con un pequeño break Unas vacaciones de unos 10 días Estuvo haciendo funciones de miércoles a domingo Los sábados dos funciones Más las entradas y sobre todo la salida Con una demanda impresionante de público Está agotada, pobre Susana Claro, pero aparte lo que se genera adentro y afuera Porque es muy distinto Yo estoy acostumbrada a ir a ver muchas obras de teatro Porque soy periodista de espectáculos Y en ninguna se genera lo que se genera dentro de Piel de Judas Con Susana Me imagino El público parece más que nada como si fuera de recitales O de partidos de fútbol Mirá, como una especie de ritual Claro, la ovación cuando entra, cuando sale Parados casi todos al final Y después pasaron cosas insólitas Un día en plena función Le tiraron un rosario Después una señora le gritó en plena función Dos veces ídola y Susana a la salida Cuando la vio la reconoció porque estaba en primera fila Mirá vos Y le dijo ¿Vos me gritaste dos veces ídola? Sí, le dijo la señora Bueno, pues casi me haces olvidar la letra De buena manera, muy amablemente Pero le estaba marcando que no se hace eso Porque desconcentra Claro, claro A los actores Y bueno, lo que se genera Sobre todo hoy No sé lo que va a ser Será mucho más grande todo Pero todas las salidas de los sábados Impresionante La cantidad de gente que hay Fuegos artificiales Y me imagino Me imagino Como solo Susana lo puede lograr Una de las figuras más relevantes Del espectáculo argentino Sin lugar a dudas Lorna Me imagino que tenés algún dato De los planes de Susana Para el año que viene O si va a ser algo Va a continuar con la obra Si va a ser algo en la costa ¿Tenés alguna data de eso? Bueno, lo de la costa Está descartado definitivamente Susana ya lo aclaró desde el principio Teatro, para mí no Todo indica que la de hoy Va a ser la despedida definitiva Y el año que viene Volvería a la televisión Como ya dijo ella misma En las notas que concedió, ¿no? Claro, claro Correcto Bueno, Lorna Te agradecemos mucho Este mini contacto Con la lupa Porque nos pintaste muy bien El espectáculo de Susana Y todo lo que ello moviliza Así que te agradecemos Y bueno Mandale un beso grande a Susana De parte de los chicos Acá de la lupa Siempre estando ahí Expectantes con lo que ella hace Te agradecemos mucho Gracias a vos, Sebastián Y un beso para todos Los oyentes de la lupa Gracias, gracias Muchas gracias Cami, ¿estás por ahí? Hola, acá estoy Acá estoy Bueno, bueno Cami, bueno Buenísimo Así que Esperando lo que van a ser Las últimas dos presentaciones Del espectáculo de Susana Bueno, fijate Si encontrás algún datito De color Por allí Para traernos acá Al estudio Y comentarnos Lo que sucede Bueno, como ya decía Alonda Ya llegó Susana Así que están llegando Todos los actores Y ahora Vamos a esperar Que lleguen los espectadores Obviamente Con toda Una alegría Impresionante Y Cami, fijate Si podés también Sacar alguna nota A alguno de los Integrantes del elenco ¿No? También Obviamente Mira, acá estamos Viendo de frente A uno de los actores No distinguimos bien Quién es Pero está todo Rodeado de custodias Así que Vamos a ver Si le sacamos algo Dale, dale, dale Que no sea la billetera Algún testimonio Sacale nada más Dale, dale Bueno, listo Cami, muchas gracias Nos vemos Dale, hasta luego Camila Mestres Desde Lola Membrí Con lo que es El último show De Susana Jiménez De Piel de Judas Salimos con la fan número uno Acá pasa de todo Este programa tiene todo Señora